Esta chica es Jessica Hill y bueno, Venezuela que también está esperando su destino mientras Colombia hace presentación en el ejercicio a manos libres con Jessica Hill Ahí la van a penalizar por ese pie que quedó afuera de la línea de la separación en la alfombra Es una medida específica debe de medir 13 por 13 y un metro restante por cualquier cosa que la gimnasta se salga pues tenga ese metro para no caerse tan fuerte Buena actuación No de gran dificultad Ahí tuvo unos elementos acrobáticos muy buenos Ahí vemos el acrobático donde pone un pie afuera y eso es penalizado pero bueno, vale el elemento le cuenta un poco las piernas separadas Doble carpado hacia atrás Buena caída Estable Sean Johnson que realmente es toda una celebridad es una enorme gimnasta efectivamente pues un retiro y más en una disciplina de estas y a este nivel es dificilísimo recuperar Gracias por ver el video Gracias por ver el video